La Secretaría de Turismo en Sinaloa respalda la rifa de lotes en el centro integralmente planeado Playa Espíritu de Teacapán, propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Oscar Pérez Barros, titular de la dependencia, se pronunció a favor, pues señala que de forma mediática estaría favoreciendo a Sinaloa, incluso al destino de Mazatlán. Bueno, hay que verlo de lado positivo, mediáticamente hablando, igual que el avión nos va a ir bien a Mazatlán y nos va a ir bien a Sinaloa, pero bueno, yo no te puedo decir si esa medida de la recuperación de la inversión es la más adecuada, no te lo puedo decir si es buena o mala, lo bueno es que se quiere recuperar la inversión y lo más importante es que se invierta en un destino como es Mazatlán, para detonar Mazatlán, que ya está desarrollado, hacia el sur o hacia el norte, eso es lo más importante, recuperar. Opinó que sería prudente recuperar la inversión, pero aplicar lo que se genere en el propio sur de la entidad, viendo factible que se inyecten los recursos en lo turístico en este municipio. Eso la decisión lo está tomando el gobierno federal, que es una estrategia de ellos, el rifarla, bueno yo no sé si es la mejor, pero sí lo que quiero decir, que se recupere la inversión y que se invierta en el sur de Sinaloa como fue destinado. Se dijo respetuoso de la postura del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, con quien dijo coincidir en el hecho de que debe analizarse la mecánica que tendrá. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.